Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Realmente está haciendo su trabajo o sólo está para investigar los casos en el Seguro Social porque se han abandonado otra serie de investigaciones? El Consejo Nacional Anticorrupción se ha venido quejando de que ellos no son autoridad en el sentido de poder judicializar sus investigaciones. Se quejan porque ellos dicen investigan, llevan las pruebas al Ministerio Público, pero el Ministerio Público decide, decide si, repito, decide si abre juicio o si presenta requerimiento ante los tribunales de la República. Pero vamos con Mariel Arteaga que nos dice, ¿qué pasa con el Consejo Nacional Anticorrupción? La corrupción es un problema generalizado en Honduras de la que no sólo es víctima la administración pública y no únicamente en las esferas más altas de poder, sino también a todos los niveles, incluso en los más bajos. La administración pública fue durante mucho tiempo el baúl del tesoro para los que se enriquecieron bajo la sombra del Estado. Desde la sociedad civil se crea un organismo de lucha contra la corrupción llamado Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es apoyar al gobierno en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoría social como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción. Mediante acciones concretas de investigación, análisis y seguimiento de casos en asocio con otras organizaciones e instancias nacionales y con el apoyo de organismos internacionales. En tal sentido, el quehacer institucional del CNA es trabajar de cerca con los ciudadanos para hacer eco ante los operadores de justicia sobre actos de corrupción que funcionarios, exfuncionarios, empleados públicos estén realizando. Ahora bien, el trabajo de este ente civil no se detiene. Si bien desde el CNA se ha venido y se continúa efectuando un enorme esfuerzo por contribuir a transparentar la gestión pública, se considera que es apenas la punta de lanza. Falta mucho no solo por hacer sino también por construir, especialmente desde los mecanismos de control que facilitan los procesos para los actos de corrupción, aseguran sus directivos. Asimismo, no se puede desconocer la necesidad urgente de reformas legales e institucionales que permitan transparentar los procesos de compras y contrataciones del Estado. Este principio no será posible hasta que se reforme o deroguen obstáculos legales como la ley de secretos oficiales que no permite una veeduría social efectiva ni la transparencia en la gestión pública. Como directiva del Consejo Nacional Anticorrupción, hemos solicitado se haga una reforma a la ley del CNA. Sin embargo, la petición está engavetada, aseguró la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. A partir de su proceso de reingeniería en enero de 2014, un aspecto fundamental lo ha constituido la creación de la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos. A pesar de que año a año, desde que se comenzó a tocar a tiburones de la corrupción, el presupuesto lo han disminuido, ya que para este 2015 cuentan con un presupuesto de 18 millones de lempiras. Y al inicio del proceso, en 2005, contaban con 24 millones de lempiras. A la fecha, el Consejo Nacional Anticorrupción ha venido coordinando de forma exhaustiva y detallada aspectos puntuales con instancias tales como el Ministerio Público, Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, Unidad de Apoyo Fiscal o Reacción Fiscal, y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Ante la magnitud del problema y la demanda que el Consejo Nacional Anticorrupción tiene en los últimos meses, los recursos son escasos. Destacando las líneas en que el CNA ha contribuido con la población hondureña, podemos mencionar las siguientes. Investigaciones a Instituciones Públicas. Instituto Hondureño de Seguridad Social, línea de investigación 4. Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo, INJUPEN, 3 líneas de investigación. Empresa Nacional Portuaria, una línea. Banco Corporativo, Bancor, una línea. Consejo Nacional contra el Narcotráfico, una línea. Registro Nacional de las Personas, una línea. Instituto Técnico Francisco Morazán, una línea. Secretaría de Salud Pública, una línea. Oficina Nacional de Bienes Incautados, o AVI, una línea. Total de línea de investigación, 14. Perjuicio económico de 2.179.551.815 lempiras con 70 centavos. Investigaciones a Personas Naturales y Sociedades Mercantiles, según la institución. Instituto Hondureño de Seguridad Social, línea de investigación 6. Comisión para la Alianza Público-Privada, coalianza, una línea. Secretaría de Salud Pública, una línea. Total, 8 líneas de investigación. Perjuicio económico de 95.712.921 lempiras con 69 centavos. Investigaciones a Alcaldías Municipales, según la institución. Alcaldías Municipales, 4 líneas de investigación. Total, 4 líneas. En perjuicio económico de 33.841.974.000 lempiras con 75 centavos. Para HCH Noticias, les informó Mariel Arteaga.